¿Cómo se descubren los medicamentos? La mayoría de los medicamentos tienen su visión en producción natural, en plantas, animales, pero sí en esponjas, tunicados, etc. El proceso de descubrimiento de los medicamentos para los que se conocen desde hace tiempo, sobre todo en plantas de uso tradicional, está muy claro. Simplemente es el sello ya, porque estaba mal, te daban un medicamento y si mejorabas decían bien, y si no, pues ya lo yo. Pero bueno, en el siglo XX no somos un poquito más finos. Lo que hacemos es coger variedad de especímenes, de plantas, de animales, lo machacamos, hacemos un homogeneizado y lo aplicamos a un cultivo. Si queremos encontrar un antibiótico, lo aplicamos a un cultivo de bacterias. Y después, si vemos que tenemos un poco menos, ya nos ponemos a mirar a ver si hay una sustancia antibiótica que provoque ese efecto. También se aplica ese método para antitumorales, por ejemplo. Y vamos, un ejemplo muy bueno es el famoso Yendelis, que sacó Fernando Mara hace cuatro años o así, que ha habido todos estos taleos, las aprobaciones de Estados Unidos, de las aprobaciones. Bueno, pues ese medicamento lo encontraron aplicando un machacado de este tunicado a un cultivo de células tumorales. Y como vean que crecía menos, se pusieron a buscar ya qué sustancia provocaba ese efecto. Y bueno, ahora la producen de forma sintética o sintesis química. Pero en inicio fue eso, un machacado y ver qué pasaba. ¿Qué problema tiene esta forma de encontrar las cosas? Primero, que tienes que ir a buscar muestras por todos lados. Segundo, que nunca sabes lo que te va a resultar. Y tercero, que se te pueden pasar muchísimas cosas por algo. Porque, claro, hay muchas de esas sustancias que están en cantidades ínfiles. Entonces, el cultivo muchas veces no es el efecto que tiene. Entonces, bueno, pues ahora sabemos muchísimo sobre cómo actúan las enfermedades, sobre de qué están compuestos. Por ejemplo, en el caso del virus del SIDA, bueno, del VIH, que provoca el SIDA, sabemos mucho sobre sus componentes. Por ejemplo, la proteína. Bueno, esto es una imagen de microscopía electrónica, algo coloreada por lo anabólica. Y luego, la proteína de arriba es la unidad de estructura que forma esta estructura, la pequeñita, no la exterior. Bueno, del virus, sabemos cómo es, qué forma tiene, su composición, su estructura. Luego, la retrotranscriptasa, que es lo que utiliza el virus del VIH para convertirse en la ARN que lleva como material genéptico a ADN y poderse insertar en nuestro cuerpo. Y también sabemos cómo entra, que entra interactuando con dos proteínas de membrana que son CD4 y CCR5. Bueno, aquí CD4 no está solo, está con el complejo mayor de compatibilidades, que es lo amarillo y rojo. El CD4, que es con lo que son el virus del SIDA, es lo que se ve en Moravia Full. Bueno, si sabemos todo esto sobre las enfermedades, sobre el proceso que viene, este es un caso, por ejemplo, pues ¿por qué no cambiar la aproximación y buscar una diana y después ya buscamos el fármaco a partir de esa diana en vez de ir probando a ver qué pasa? Bueno, pues esto, aunque pueda parecer un poco sorprendente, se lleva haciendo desde los años 60. Y bueno, seguro que todos habréis usado, por ejemplo, algún antiácido o alguna vez. Pues la cimetidina, que es un antiácido, es un inhibidor de la bomba de protón y lo diseñó un grupo que dirigía a este señor, que también diseñó este otro, el propanolólogo que a lo mejor no conocéis más. La cimetidina es un análogo de la histamina, que lo que hace es unirse a, bueno, así se interactúa con los receptores de la histamina, pero bloquea la unión de la histamina para que la histamina no pueda unirse, pero no provoca que se produzca el flujo de protón y entonces no tenemos ácido estomacal. En el caso del propanolólogo, lo que tenemos es, bueno, es un inhibidor de los receptores de la adrenérgica, no selectivo, es decir, inhibe tanto los de tipo 1 como los de tipo 2, y lo que impide es que la adrenalina se una a parte de su receptor. Así que se usa, por ejemplo, para bajar la tensión, también se ha usado para prevenir jaquecas en los niños, y, vamos, es el único que tiene efecto que se sabe para eso. Y, bueno, mi caso es que el enfoque que se aplica para diseñar estos medicamentos, en vez de ir probando es, primero, conocer la enfermedad, buscar una diana dentro del proceso que sigue esa enfermedad, y una vez que has encontrado la diana, buscar una molécula que actúe sobre ella. Bueno, básicamente eso, primero buscas la diana, después la tienes que conocer, porque, bueno, primero tienes que conocer el proceso muy bien para encontrar una diana, porque es muy fácil afectar a un proceso sin querer. Entonces buscas la diana, después tienes que conocerla perfectamente para poder interactuar con ella, y después ya se va al medicamento, el propanolólogo. Bueno, si algo está claro, hilando con lo que decían antes de lo de la diferencia con futuro, es que esto es una investigación básica imposible. O sea, si no se conoce muy, muy bien el proceso, si no se conocen muy, muy bien los componentes del proceso, tú no puedes diseñar un compuesto químico que pueda afectar a un solo componente. Bueno, es que no vas a conseguir el efecto deseado. Entonces, claro, la investigación básica muchas veces parece que no sirve, que no se aplica, sí que tiene una aplicación al final. Y una aplicación del propanolólogo, por ejemplo, medicamentos contra el SIDA, como este que os voy a explicar a una. Ahora, el SIDA se sabía que se unía a la membrana del linfocito por actuación de dos proteínas, que interactúan entre sí y después interactúan con las membranas, que son GP41 y GP120. Como voy aquí, formado un complejo inmenso y se unen a CD4 y a CD5. Pues, se vio la estructura que tenía y se diseñó un inhibidor que ha interactuado solo con GP41 y que emplearía la unión con GP120. Y, bueno, es este mucho aquí. Evidentemente esto en los 60 no se podía hacer, tenía que haber sacado el mercado en 2003. Porque, claro, la capacidad de los ordenadores que se tenía antes nos daba para modelizar una iteración de unas moléculas tan enormes. Y, bueno, pues lo que hace es evitar que entre. El problema es que no es totalmente efectivo, solo palia el efecto del VIH. Lo que pasa es que han empezado a aparecer, en los últimos años se han empezado a encontrar variantes del virus del SIDA resistentes a este medicamento. No solo se puede aplicar un modelo que es simplemente coger, diseñar el medicamento, no, no. Bueno, el modelo, lo que se llama así, diseño de medicamento racional, se puede aplicar también a los compuestos naturales. Que es lo que se llama, bueno, pues en el SIDA usar, básicamente es modificar los compuestos naturales que ya tenemos. Esnos optimizando, ver qué interacciones tiene para quitar efectos secundarios, para potenciar el efecto. También se hace mucho ahora lo del screening virtual, que es, bueno, ahora hay bibliotecas enormes de compuestos químicos. Entonces, lo que tenemos es, esa biblioteca, si con programas informáticos de interacción química al inicio, o sea, desde hacer, lo que hacen es ver qué resultado da. Y si, y también sé cuál es eso, qué resultado da y a ver si puede ser útil. Y eso lo utilizan como una primera criba para después llevarlo a ensayos preclínicos y ensayos clínicos, porque claro, hacer ensayos clínicos y preclínicos de todas las moléculas es que es imposible, porque son muy caras. Entonces, lo utilizan como una primera criba y después ya las que parecen prometedoras se llevan al laboratorio. Y también se utiliza, bueno, conocer bien los procesos se utiliza para identificar la vial y después, en vez de hacer las pruebas sobre un cultivo echándole el extracto, tú haces las pruebas sobre partes concretas del proceso, digamos, sobre enzimas, sobre... Bueno, sí, más que nada, también algunas proteínas estructurales, pero bueno, que se identifica primero la vial y después ya haces el screen, aunque sea, sigas en un poco a lo bruto. Bueno, claro, esto es una imagen de un proyecto del MIT, que esto es, claro, habréis pensado, esto tiene sus ventajas, que te ahorras andar buscando todos los organismos, haciendo el extracto, probando, te pierden menos cosas, pero claro, tú sigues teniendo el problema de que tienes que hacer todos los ensayos, porque no sabes qué interacción va a tener con el resto del cuerpo. Y eso se está intentando solucionar más o menos por dos vías. Lo ideal, claro, sería poder hacer todo el modelo visivo, o sea, en el ordenador, para simplemente meter los datos y que te diera resultados. Y, pero lo que es, lo que como a eso no llegamos todavía, para eso queda muchísimo trabajo, en lo que se está intentando es que un proyecto del MIT, que empezaron, no sé, al principio de este año, del año pasado, que la idea es modelizar la parte de los sistemas del cuerpo humano, tenerlo en un chip con capacidad de recogida de datos, y ver las interacciones que tiene, poder aplicar las moléculas de este chip sin tener que llevarlo a un ensayo humano real y lógicamente. Y bueno, de momento están en ello, todavía no están muy allá, pero bueno, están en el progreso. Y bueno, también, de cara a hacerlo totalmente físico, se están haciendo muchos modelos, en lo que se suele llamar la negociación del sistema. Y bueno, que vamos, que ha ido trabajando, yo que sé, en el Instituto Europeo de Bioinformática, en Alemania, también en parte de ellos, están haciendo resultados interesantes. Pero bueno, de momento, esto de cara al futuro, y ojalá se pueda, porque bueno, te quitas de en medio todo lo que son las fases clínicas, se aporta muchísimo. Porque claro, desde que se encuentra un medicamento, hasta que se hagan mercados, pasan de 10 a 10 años, a veces 20, eso, si te quitas todas las fases de clínicas, puedes llevarlo al paciente muchísimo antes. Pero claro, si no haces todas esas fases de clínicas, es que no sabes si va a ser seguro. La idea es poder saber si es seguro, sin tener que pasar todo ese tiempo. Y bueno, también está el tema de la biología sintética. También está el tema de la biología sintética. Como el tema de producir todos estos compuestos que se sintetizan, que se diseñan artificialmente, es complicado, porque a veces no hay método de síntesis química para ello. A veces es complicado diseñar, incluso para moléculas relativamente sencillas, a veces complejas. Hay químicos muy buenos en síntesis química que hacen auténticas maravillas. Pero a veces es más fácil preparar un microorganismo para que se haga para hacer un proceso que hacer un proceso posible. Es química solo, o prepararlo para crear unos precursores que a partir de ellos se hacen sin desistir. Entonces, lo que es esto es el nombre de un concurso que lleva haciéndose varios años y que consiste en hacer, digamos, un catálogo de partes de seres vivos. O sea, la biología sintética lo que es, más o menos, intentar equiparar la biología en método a ingeniería. O sea, poder tener un catálogo de partes y de eso poder hacer, bueno, igual que se hace ahora ingeniería genética, pero un poco más exacto, un poco más, tenerlo cuantificado, tenerlo medido. Y, bueno, hay un concurso que esto es para ingeniería universitaria y, bueno, vamos, de Sevilla de aquí ha habido un par de equipos que han participado, un reto bastante ahí. Y, bueno, eso, que el reto es tener tantos métodos adecuados para poder decir, oye, este medicamento es seguro, lo podemos sacar al mercado, además hace efecto, sin tener que pasar 10-15 años. Y, además, poder producirlo, sí, con relativa facilidad. Y, bueno, creo bien. Gracias.